MÚSICA 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 ¡Qué linda esta tierra! Esta es tu tierra, nuestro planeta. Tantas personas, tantas familias, tantos niños, tantas culturas, tantas manos. ¿Cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor? Música Diferencias Pueblo Pueblo Raza Texturas Idioma Música Baile Pueblos originarios Banderas Gastronomía grupos, respeto, costumbres, creencias, ley 1869, turismo, emergencias, medio ambiente, oasis, ríos, energía, historia, viñedos, biodiversidad, emergencia y diga, derroche, sistema de riego. Conexión, 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 conexión. Cuidado de uno mismo y del otro. Diálogo. Igualdad. Cuidar. Cuidarme. Cuidarnos. Vivencia. Amor. Niñas, niños. Prejuicio. Amar. Amarme. Amarnos. Relaciones interpersonales. Derechos. Prevención. Respeto. Respetar. Respetarme. Respetarnos. Comunicación. Ciberespacio. Información. Celulares. Cultura. Presente. Futuro. Conectadas. Redes. Alfabetización digital. Sentimientos y emociones. Felicidad. Valores. Colores. Empatía. Actitud. Sentir. Reír. Llorar. Expresión. Caminar. Respirar. Contaminación. Mendoza. Oasis. Naturaleza. Cielo. Aire. Seros vivos. Urbanización. Paisajes. Reciclaje. Normas de convivencia. Conflictos y conducta. Normas. Expresión. Cooperación. Habilidades. Sociales. Comportamientos. Actitudes. Niñas. Adultos. Aceptación. Cooperación. Habilidades. Habilidades. Sociales. Semáforo. Señales. Viales. Cinturón de seguridad. Vida. Leyes. Manejo. Normas. Tránsito. Personas. Vía pública. Protección. Deporte. Ejercicio. Calidad de alimento. Salud. No desean. Variedad. Eaboración. Cuerpo humano. Buenos hábitos. Alimentación saludable. Pirámide nutricional. Respeto. Valoración. Capacidades. Diferencias. Similitudes. Igualdad. Empatía. Habilidades. Los. Yo. Ellos. Nosotros. Sociedad plural y diversa. Yo amo Mendoza. Yo amo Mendoza. Que no pare. Que no, que no, que no, que no pare. Venite ahora a vivir la fiesta. Y que no pare. Que no, que no, que no, que no pare. Veni a Mendoza a sentir tu fiesta.